Los dominicanos donde quiera que se encuentran expresan su fe católica cristiana y su devoción mariana. De ahí que el calendario católico es sagrado para ellos. Los dominicanos de Nueva York y otros estados abarrotaron todos los templos católicos el día 21 de enero con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de la Altagracia patrona y madre espiritual del pueblo dominicano. En el condado de Brooklyn que por año abarrotan la iglesia Santísimo Sacramento tuvo una celebración eucarística concelebrada a cargo del obispo de San Pedro de Macorís Santiago Rodríguez quien viajó directamente desde el país hasta esta comunidad en medio de cánticos, alabanzas y ofrendas. Los dominicanos se la pasaron muy bien y los principales activistas de la comunidad expresaron su orgullo y devoción cristiana. Y con la comunidad compartiendo el día de la Virgen de la Altagracia. Virgen coronada tres veces, dos veces en la República Americana por el Padre Pío en el 1979 y luego por el Papa Juan Pablo II en el 1992. Feliz de estar con esta gran comunidad que hoy me ha invitado. Bueno, que como madre la Virgen siempre nos cubre, nos protege con su manto, pero que también nosotros como sus hijos podamos luchar por la libertad, la libertad, la justicia, el amor y procurar también mejores familias para nuestro país y para el mundo también. Regocijada, feliz, porque el pueblo dominicano está aquí en Nueva York celebrando el día de Nuestra Señora de la Altagracia. Estamos más que contentos. Para lo último, Mándone Ruiz, Nueva York.